24 y seguimos con más noticias de las regiones. Homicidios, amenazas, desplazamiento y una compleja situación de seguridad para los excombatientes de las FARC son el panorama de hoy para las autoridades en Ituango, Antioquia. Andrés Noreña, ¿qué ha generado tanta tensión y qué dicen las autoridades? Andrés, televidentes, varias situaciones en un mismo territorio. La primera de ellas es la muerte de un soldado en un campo de minas antipersonales. La segunda, las amenazas y desplazamientos de una comunicadora social y líder veredal. Y la tercera, la compleja situación de seguridad en el ETCR de Santa Lucía que también queda allí en el municipio de Ituango y del cual por lo menos 100 personas saldrían de manera programada en los próximos dos meses. Pues las autoridades han dado respuestas ante lo sucedido, sobre todo en el mes de enero en este municipio del norte de Antioquia. Omar Botello Sánchez era soldado profesional. A sus cortos 22 años de edad encontró la muerte luego de pisar una mina antipersona en la vereda Cedral de Ituango. Estos soldados que están protegiendo a la población civil del Cedral entraron en un área que tenía artefactos explosivos improvisados y en esa área tenemos un soldado asesinado. Del casco urbano del municipio, ubicado en el norte de Antioquia, debió desplazarse por amenazas contra su vida la periodista de Radio Nacional y líder veredal, María Eugenia Durango. La información que tenemos es que fue amenazada, le tocó salir del territorio de una manera pues muy indignante, pero vemos que estamos esperando que haya una ruta especial por parte de las autoridades para que se proteja. Ituango es considerada la segunda zona roja del departamento después del Bajo Cauca. Allí los excombatientes de las FARC han tenido una compleja situación. El asesinato de 12 exguerrilleros tiene a 92 personas pensando en abandonar la zona. Autoridades anunciaron medidas. Y hoy y los siguientes días está el espacio territorial o antiguo espacio territorial con seguridad de fuerza pública, de ejército, policía. En las subregiones del norte y Bajo Cauca de Antioquia, en lo que va de este año se registraron 12 enfrentamientos entre ejército, Clan del Golfo y disidencias de las FARC.